Hola chicas, acá les mostramos un adorno de torta con dos servilleteros. Queremos mostrarles que les hacemos dos pisos, dos capas de voladitos, lo personalizamos con el nombre. Están pintados con acrílicos, íntegramente elaborados en FOAMI. Y se hacen a gusto del cliente, porque nos piden rositas, o que pongamos apliques, glitter, o simplemente el FOAMI shibriado, que es el que se usa muchísimo para este tipo de adornos. Así que bueno, esperamos que les guste. Y cualquier consulta ya saben, nos escriben que enseguida les vamos a contestar.